que arregla las almas rotas. A ver fútbol, quiero fútbol. En los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Sí tuvo llegadas rayadas, pero nunca como con Tijuana, contra Pumas, contra Querétaro. Allí no las tuvo tan claras como contra esos equipos. Pero las tuvo y es muy importante. Yo no vi el juego por ver Tigres porque fue a la misma hora. Pero yo estoy viendo esas llegadas a gol. Bueno, está bien Monterrey porque dos las tienes que meter de esas mínimo. Malo, malo que no llegues. Entonces ahí sí estaría mal. Pero a lo mejor la diferencia, Juanito, era que el año pasado sí las metían. Todas, todas. O sea, fue el equipo más contundente en la segunda vuelta a Monterrey. Entonces, opciones han existido, pero no las están metiendo. Ahorita dijo Pilar algo muy importante. No, tú, que los extranjeros, todos están, no están en su nivel. No están en su nivel. Y no hay quien diga, yo aquí mando. O yo soy el que me pongo el equipo y lo saco adelante. No hay, no hay ahorita quien digas. Geras Cardona en su momento lo agarró. Sánchez. Sánchez en el año pasado fue el motorcito que hizo que los demás jalaran. Que cuando se fue, el equipo se resintió mucho. Entonces, cuando vamos a Monterrey, si Alfredo viene, los dos dicen a lo mejor, ojalá. Y para Monterrey le piquen la cresta y saquen lo que les falta para poder calificar. Que sería magnífico, como dice Pilar, para la afición. Porque Tigres, ahorita vamos a hablar de Tigres. Tigres es un buen equipo. Tigres se va a mantener. Tigres ya dio. Tigres va a estar. Pero qué bonito para la afición. Volvemos a hacer. Que Vivera pudiera darse otra vez posiblemente un clásico. Fíjate, Juan Manuel. Ahorita por el comentario que hace Rafael. A mí me llega ahorita en este momento. Jonathan Orozco será el único mexicano líder en ese equipo. No habrá otros. Porque hay varios mexicanos. Porque hablamos de que los extranjeros se echan al equipo, al lomo para trabajar, para hacerlo así. Y bueno, y nosotros. Pero ¿a quién más me das? ¿A quién más no hay? Yo no veo a Monterrey. A Ponchito viene llegando. Ponchito viene llegando. Denis no está jugando. Montes no tiene. Sería el que agarraría la batuta. Este. Jonathan. Yo no sé. Jonathan es un líder. Aldo es otro. Aldo tiene razón. Pero juega muy pocos minutos. Pero yo creo que el liderazgo en la cancha es una cosa y el liderazgo en el vestidor es otro. Entonces yo creo que por la jerarquía que puede tener. Si no juegas, no. Si no juegas muy difícil que en la banca. Perdóname, pero no te hacen caso. Tienes que estar ahí. Nosotros jugamos. Nosotros jugamos y Pilar de la banca no hace nada. Y viene el vestidor porque dicen, pues ¿de dónde? Ahí le dicen a uno calladito que es más bonito. Y que juega mal. Y los extranjeros, los extranjeros son los que son responsables de esta vez. Y por bien de ellos van a tener que funcionar. Porque el contrato que viene se lo están jugando y aparte, te imaginas un fracaso Monterrey después de liderear. No lo puedes ni pensar. Ahora sí, como dijo don Pepe Maiz, perdón la comparación, van a sobrar muchas cachuchas. No se lo está jugando únicamente el técnico de Monterrey. Aquí si Monterrey no califica, van a sobrar cachuchas. Van a sobrar cachuchas. Van a sobrar y va a haber responsables. Y ya salió el directivo del Monterrey. Y por lo pronto el presidente se vaya a anunciar. Sí, 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 por lo pronto. Oye Alfredo, y mira, ahorita también se me viene a la mente, ¿cómo retrocede uno el tiempo con todos estos comentarios? Generalmente, y eso ha sido de toda la vida los que estuvimos involucrados en equipos y todo, de que ahorita Monterrey está en un bache. Y ahorita ha tocado en un punto bien importante, viene una renovación de contratos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago yo, extranjero? Porque yo cobro en dolaritos y ahorita está 20, creo, en bolas, en dólar y todo. Entonces es cuando me pongo otra vez las pilas y digo, en esta recta final, en estos seis, siete partidos que quedan, voy a sacar otra vez para llegar a sentarme y negociar y todo eso. Nacimos tarde, los cuatro que estamos aquí, nos hubiera ganado a gustar. Demasiado, demasiado, no, no. ¿Qué nos motiva? Pero mira, es cierto lo que está haciendo Pilar, los extranjeros en nuestro tiempo se hacían locos el primer tiempo, y al final de temporada, Juanito, no sabes, pero veías otros jugadores que se la rifaban y es para ganarte el contrato que entra. A ver, ¿cómo quiénes? ¿Cómo quiénes te acuerdas? Si no, me sirván. No digas, no digas. Todo se va a enojar. Te van a hablar de todos lados. A mí me tocó muchos argentinos que Castilla y los Guglione y esas gentes que así eran. El final de temporada, cinco últimos juegos, pero de veras se decían, oye, canijo, y se cuidaban y todo, de veras, o sea, y en otros equipos lo veías también, que jugaban. Inclusive hay una cosa, cuando está roto el vestidor, a mí me tocó en tiras con Pilar, el mismo jugador salía adelante. Nosotros mismos, o sea, tú mismo le echabas, nos reclamamos, Pilar, a mí y yo nos reclamamos, y sales adelante por el bien del equipo. Y más cuando el equipo es maduro. También ahorita lo que dices, antes había cuántos extranjeros. Ahorita ya, digo, el partido, la vez pasada creo que tenían un jugador mexicano en la cancha, la vez pasada estábamos comentando. Ahora, 10 jugadores extranjeros en la cancha, ¿tú crees que un mexicano va a poder levantar la voz? No. Complicado. Como dices, Jonathan. Pues sí, pero también Jonathan viene de una lesión, viene de un proceso de rehabilitación. Entonces, no es el Jonathan que conocemos. Te explico. Y ojalá y no esté para el clásico, porque la vez pasada sacó todo. Entonces, la verdad, es muy complicado para el mexicano tener el apoyo de los directivos y de los mismos jugadores. Es muy complicado. Entonces, en la época, cuando estuvieron ustedes jugando, era un equipo que tenían 6, 7 líderes en la cancha. ¿Me explico? Entonces, ahí y jalaban para lo inmolado. Y Monterrey también los tiene. Monterrey también los tiene. Tiene 4. Siempre los 4 extranjeros son de primera línea y por el bien de ellos no pueden estar pasando eso. ¿Y tiene cuántos seleccionados nacionales? O sea, 4, ¿no? Seleccionados de su país. De su país. Cardona, Pabona, Jovín. Todos son de su país. Por el bien de ellos. Contestando la palabra de Pilar. O sea, ¿qué huele? O sea, ¿líderes? ¿Líderes? Y son coscapitanes de sus equipos. La temporada pasada se estaba hablando de Cardona ir a Europa. Yo creo que si ahorita quieres llevar a Cardona, con todo respeto, ¿quién se lo va a llevar? No te agarra nada. Hablando de lo que son los partidos actuales, los de este torneo. Porque era un monstruo. La temporada pasada el equipo no carburaba, la agarraba a Cardona, metía un golazo y pum, se abría todo. Era lo que estaba pasando. Fíjate, Juanma, ahorita lo que decía Alfredo, que cuando había esa serie de problemas nosotros lo resolvíamos como jugadores. Pero había un factor muy importante, y siempre lo hubo, al mando de don Carlos Miló. O sea, bueno, a decir, es que es su papá y todo eso. No, no, don Carlos, mis respetos, mis saludos, todo mi cariño, el de mi esposa, mi familia. Pero era un hombre que te sentaba. O sea, cuando empezaban esa clase de problemas, él decía, este grupo, nos encerramos en el vestidor. Dice, el problema, si tú traes problemas con él, con él, con él, con ti. O sea, aclárenlo. Dentro de la cancha son una familia, son uno solo. Fuera de la cancha, si tú no me quieres hablar, o si no quieres ir al antro que tú quieras ir, es tu problema. Ese era, ese, yo creo que... Ese era don Carlos. Ese era don Carlos. Eso era don Carlos. Y regularmente, así nos alcanzó rápido, y regularmente el problema es defensiva con ofensiva. La delantería no mete gol, la defensiva no parece, esos son los problemas, así son. Esa no falla. Esa no falla. Antes del corte, el peñista Ricardo Parás nos pregunta, ¿por qué ponen en la peña que Pilar Reyes jugó en rayados? ¿Por qué jugó en rayados? Porque jugó en rayados. Claro que sí. Y se aventó una broncona bruta en el TEC. Es lo que nos acordamos de Pilar. No sube Pilar, sube como te digas, no la broncona que se aventó con Tatampico. No, no, yo venía con Tatampico, madre. Tú venías con los amigas. No fui con la bronca, no. Fue con la rayada. Ah, con la rayada. Ah, claro. Pero ahí lo contratamos para que ya no sea la bronca. Sí, yo tuve la oportunidad de estar de compañero del Abuelo Cruz, de Bahía, de Rivas. Estuviste una temporada en rayada. Una temporada solamente. ¿Y con Tigres? Eh, diez. Diez temporada. Ocho, miento, ocho. Por eso te recordamos mucho más con Tigres. Regresamos.